¡Segundo duelo en esta segunda ronda por el último boleto a la gran final! ¡Es la prueba olímpica! Pascal Nadeau contra Patricio Razo. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡El arranque del gimnasta mexicano! Un hombre nacido en Ciudad de México, el otro en Puerto Vallarta, Jalisco. Pascal Nadeau, vean, la explosividad para subir, bajar, la fuerza en el abdomen. Y luego, zona de rombo, zona de equilibrio. Este es un módulo clave. Aquí suele haber despistes. Cuidado si alguien se olvida de una estrella. Rastrera, obstáculos en el interior. Veremos, Patricio ha hecho un vistazo para ver dónde anda su rival. Y se va a venir un duelo. Codo a codo, problemas en la última estrella. En la recta de 50 metros. Vean la zancada de un hombre acostumbrado a correr el campo con la selección mexicana de rugby, pero Patricio le aguanta bien el sprint. Y ahora... ¡Venga, Pato, Pascal! ¡Venga! Ahora a lanzar. ¿Quién se mete a la final? Rebota y se va para afuera, Patricio. Pascal. Intento. Tira Pascal. Ahí entró una. Entraron dos para Paz. Ya hay tres del lado de Pascal. ¡Pato, relájate y enfoca, hermano! ¡Regresa, Patricio! Con todas las balas, Pascal lo tiene. Pascal está en la gran final. ¡Pascal! ¡Pascal! Comienza la final, la última ronda. Tres hombres están en competencia y cada uno arranca con dos vidas. Los primeros en tomar la salida son Capitán Patricio Araujo y Aristeo Cázares. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Dos hombres que se enfrentaron en la final de la segunda temporada y que la llevaron al límite. Pato Araujo contra Aristeo. Aristeo fue el más rápido de la primera ronda y por ello tuvo el privilegio de evitar la segunda etapa. Trae menos carreras en las piernas. Veremos, Aristeo, cómo logra resolver. Porque Pato Araujo es sumamente competitivo, un hombre que tiene una gran fuerza mental. Una disciplina personal estoica. ¡Para ya! Parejos. Los veremos en la recta. Aquí también hay que dosificar. Cada uno arranca con dos vidas. Va a cerrar Pato Araujo. Aristeo, buena técnica de carrera. Zona de lanzamiento. ¡Bombeadito, venga! Hay que meter cuatro balas. Deben aterrizar en la zona. Aristeo y Pato arrancan. Dos a dos. Pato, qué bien está lanzando. Y Pato lo tiene. Pato mantiene sus dos vidas. Ganar su primera carrera. Te das perfecto. Increíble. Es que llego con más aire. Y cada pasada lo estás haciendo más perfecto, más perfecto, porque ya vas conociendo el tiro, vas midiendo la fuerza que necesitas. Segunda carrera de esta gran final sale a escena de nueva cuenta Pato Araujo con dos vidas. Se enfrenta Pascal Nadeau. Se mantiene con dos. Preparados. Tres, dos, uno. Hay que ver la zancada larga. El tranco enorme de Pascal Nadeau. Uno de los hombres con mayor estatura y con mayor explosividad atlética de los que tenemos en esta cuarta temporada. Pero Pato ya demostró ser un gran lanzador de bala. Prácticamente no desperdicia lanzamientos. Viene de vencer a Aristeo. Tomar ventaja en la ruta a Tokio. Recuerda México, semana a semana tus atletas estarán enfrentando la prueba olímpica. Y cada semana con un final diferente relacionado con la gran justa deportiva de la humanidad. Pato apretando. Pascal abriendo el paso. Venga, Pato, venga. Pascal con tres cuerpos de diferencia. Tal vez sea un lanzamiento extra. Aquí vienen. Pascal, tira, se queda. Pato, responde. Pascal. Uno más. Lanzamiento, Pato Araujo. Pascal a recoger. Tres a dos. Pato, Pato lo tiene. Otra vez, Capitán Coraje. ¡Vamos a Aristeo, go, go! ¡Duro, Sky Brothers, go! ¡Ven por esa punto, go, go! ¡Venga, Pintón! La sandía, ah, ah. La sandía, ah, ah. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Surf, surf empezó a surfear. Surf, surf empezó a surfear. La sandía, ah, ah. La sandía, ah, ah. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Y para el mundo conquistar. Y para el mundo conquistar. Y Pascal empezó a ganar. Y Pascal empezó a ganar. ¡Qué gusto! Sí, México. Es la primera gran final de la batalla olímpica. Aparece en Aristeo con una vida. Pascal también con una sola vida. El que pierda aquí queda fuera de la final. Preparados. Tres, dos, uno. Salida de Aristeo. A votar esos travesaños. A tomar velocidad. Y luego, la fuerza explosiva para entrar y salir en la parrilla. Estamos en el circuito de máxima velocidad del Hexatron México. Semana uno. Gracias por acompañarnos en esta aventura que ha empezado de forma frenética. ¡Qué buen recorrido de Aristeo! ¡Vean toda la ventaja! ¡Vean toda la ventaja! Pato Araujo es el otro finalista. Pascal ya resintiendo el cansancio. Aris, el campeón de la segunda temporada. Prepara el brazo. Lanza. Afuera. Tira. Se queda. Arroja. Y tiene dos. Tiene la mitad. Se alcanza a salir el tiro. Pascal lanzando en serie. Ya aterrizó. Una. Se sale la segunda. Se está emparejando. Tira, Pascal. Tiene tres. Aristeo. Aristeo continúa. Pascal queda afuera. Quedan solo dos competidores. Esta es la ruta a Tokio. Pato Araujo con sus dos vidas. Aristeo con una. Preparados. Tres, dos, uno. Toda la presión sobre Aristeo. Pato todavía tiene margen de error. Disputaron ya alguna vez la gran final del Hexatlón. Y Pato que está lanzando muy bien. Se va a enfrentar a Aristeo. Un hombre que lo supera en juventud y en velocidad. Pero la cabeza y la fuerza mental, la concentración que Pato Araujo desarrolló a lo largo de su carrera futbolística le han permitido llegar muy lejos en estas tierras y en estas playas. Bastante parejos. Medio cuerpo de ventaja para Pato. Pero en cualquier momento, Aristeo va a recuperar. Viene la zona del encordado. Las últimas vallas. Estrella abajo. Y ahora se van a encontrar codo a codo. A Pato le conviene acabar con esto ya. Porque el cansancio se va acumulando. Pato trae una carrera más que Aristeo. Aristeo estuvo entrenando para salto de longitud. Y mejoró mucho su técnica en la velocidad. Lanzamiento. Ahí están las primeras balas. Se sale la segunda. Uno a uno. Aristeo. Aristeo está cerca. Aristeo tira, queda corto. A recoger. Arriba Aristeo. Aris le falta una. A Pato todavía había. Le falta más. Lanzamiento a Pato Araujo. Remonta y lo gana. La prueba olímpica es para Capitán Coraje. Atletas del hexatlón. Déjame intentar ganar, pero si no logro hacerlo, si no logro conseguirlo, déjame al menos ser valiente en el intento. Con el lema de los Special Olympics, ese maravilloso movimiento que incluye atletas con discapacidad intelectual en todo el mundo, es como cierro la primera batalla olímpica de la temporada. Y como saludo al primer ganador de la ruta a Tokio, él es rojo, es Capitán Coraje, es Patricio Araujo. Pato, Capitán, compárteme por favor qué tanto te inspiró para que hoy tuvieras ese extra para salir por la victoria. Antonio, primeramente que quiero compartir con ella este sueño olímpico, este sueño de ver mis primeros Juegos Olímpicos al lado de la mujer que amo. Yo creo que no tiene comparación en la motivación. Y bueno, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir corriendo, que también me encanta hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros, y más si es por un objetivo, que es compartir algo en común con Sudi. Es maravilloso y además, sé lo mucho que se han estado preparando, que se prepararon para venir todo el verano trabajando, entrenando juntos, se fueron a la altura, a la altitud, y estoy seguro que todo ese esfuerzo, todo ese sudor, se está viendo ya y se va a ver aquí a lo largo de la temporada. Enhorabuena, capitán. Claro que sí, y gracias al equipo por el apoyo también. ¡Venga! Sí, México, esta es la primera de muchas pruebas olímpicas que tendremos a lo largo de esta temporada. El sueño y el destino están ahí, que dos atletas, un hombre y una mujer, logren estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Pero es momento de movilizarnos, es tiempo de marcharnos, de irnos de este circuito. ¡Vamos juntos, México! ¡Vamos! Si pierde a Azules, tendrán que llenar tres barriles de arena. ¿De qué somos? ¡Aro! Esto se pone de puro nervio. ¿Quién regresa primero? El equipo derrotado. Tendrá que enfrentar una prueba adicional. Está lastimada. Evelyn trae un dolor importante. ¡Atletas del exatlón! Ahora no son tiempos para el confort. Porque estos son tiempos para retar. ¡Atletas del exatlón! Ahora, ahora no son tiempos para el confort ni la facilidad. Porque estos son tiempos para retar y resistir. Con palabras de Winston Churchill, uno de los grandes líderes del siglo XX, es como me encuentro con ustedes, titanes y héroes. Porque hoy habremos de enfrentar una prueba inédita en la historia de esta aventura. Sí, sean bienvenidos a Festum Gemini Duelum. Bienvenidos al doble duelo por el banquete. Atención, atletas. Es una prueba a la que jamás se han enfrentado. Pongan mucha atención. Hoy tendrán que realizar dos enfrentamientos. El primero, un mini duelo en parejas a tres puntos. Una pareja roja contra una pareja azul. Hombre y mujer en cada bando a ganar tres unidades. Posteriormente, batalla larga a diez puntos con equipo completo. ¿Qué pongo en juego aquí en el circuito del río? El equipo que gane la batalla larga, el equipo que gane el duelo a diez puntos, tendrá acceso al banquete de la victoria. Cena completa. Cena en forma para celebrar el triunfo que consigan en este circuito. Pero atención, el equipo derrotado tendrá que enfrentar una prueba adicional. Y aquí es donde entra en juego el mini duelo. Influye directamente en la dureza de la prueba adicional. Así es que será fundamental ganar la prueba a tres puntos porque en caso de que pierdan los dos duelos, esa prueba adicional será muy pesada, será muy dura. Pero si logran ganar el mini duelo y pierden la batalla larga, la prueba adicional será mucho más ligera. ¿De qué prueba adicional se trata? El equipo derrotado en la batalla a diez puntos tendrá que acarrear arena, ponerla en una caja, empujar esa caja sobre unos rieles y luego descargar la arena para llenar barriles. El equipo que gane el mini duelo a tres puntos y que pierda después la batalla a diez unidades va a tener que llenar un barril de arena, un tambo lleno de arena. Pero si pierden los dos duelos, tendrían que pasarse mucho tiempo llenando tres barriles. Así es que elijan bien a la pareja que los va a representar porque esto es el doble duelo por el banquete. Con el banquete de la victoria de por medio y con dos duelos por delante, se van a enfrentar al circuito del río del Hexatlón. Salen del fondo, cae la baranda, carril del encordado con vallas. Posteriormente, plataforma giratoria, suben, giran y salen. Posteriormente, escalones inestables, suben, bajan, empujan una valla, pasan por debajo. Luego viene un giratorio y entran al túnel con compuertas. Levantan otra estructura y empujan la siguiente rampa. Atraviesan la pirámide tubular. Luego entran a ese túnel que se va haciendo pequeño y que tiene obstáculos por dentro para pasar al puente, sube y baja. Rastrera. Otro obstáculo en medio del paso para llegar al colgante. Es un tubo colgante sobre una viga de equilibrio. Luego viene la manivela, se levantan las últimas vallas, pasan por debajo y llegan a zona de definición. Ahí hay que sacar de la mesa cinco tótems, lanzamiento de bolsas de arena. Así es como se juegan hoy el banquete de la victoria. Este es el duelo por el banquete, la cena de la victoria. Así es que, atención, atletas, llega el momento de tomar la primera decisión de esta competencia, elegir a un hombre y una mujer en cada equipo que van a ir a enfrentarse al mini duelo a tres puntos. Adelante, tienen un minuto para tomar esas decisiones. ¿Qué es la victoria? ¿Una mujer? ¿La bestia conoce el circuito? ¿Y este y este? ¿Son dos mujeres y dos hombres? No, no. Ah, ok. ¿Sale la bestia entonces? Sí, nadie conoce el circuito. No, también. Creo que tenemos la desventaja de no conocer el circuito. Vamos nosotros. Como de costumbre, siempre tenemos la desventaja. Eso, venga. Ok. Bueno, venga. Me voto por a Mati. Yo también estoy de acuerdo. Sí, me mandó a pasar todavía. Sí, yo creo que la última vez me fue bien. Sí, yo digo que Pato ya... ¿Y cómo te sientes descansado y eso? ¿Bien? Bien. Pato tiene condiciones infinitas. Yo también propongo a Mau porque Mau ya ha hecho este circuito antes, él no está tan cansado y está más fresco. Y realmente Mau ha tenido un tiro que, Dios mío, Mau. Tiempo. Equipo Azul, héroes, paso al frente. La pareja que va a competir en el mini duelo. Steph y David. Steph y la bestia van a representar a héroes en el mini duelo. Por el equipo Rojo Titanes, adelante. La pareja son Mati y Eliud, los campeones de la última temporada. Así es que estamos listos. Primero, el mini duelo a tres puntos. Luego, la batalla larga. Diez unidades con equipos completos. En juego el banquete de la victoria. Estamos en el circuito del río. Hagámoslo juntos. Tres, dos, uno. ¡Que inicie el Exatlón! Comienza México el mini duelo a tres puntos. Los primeros en salir a la pista son Eliud Pulido y David Juárez, la bestia. Preparados. Tres, dos, uno. ¡Cuántos recorridos hicieron estos hombres! ¡Cuántos duelos! ¡Cuántos enfrentamientos en la temporada anterior! Se volvieron rivales clásicos. Y aquí están de nueva cuenta de regreso en las tierras y en las playas del Exatlón. El campeón vigente y uno de los grandes semifinalistas de la historia, la bestia en un circuito que le viene muy bien por la cantidad de obstáculos. No es un circuito de tanta velocidad, sí de muchos movimientos. Y la bestia con ventaja sobre Pulido. La bestia, pequeño, compacto, sumamente fuerte y explosivo. Ya en la manivela. Y va a tener al menos un tiro adicional. Duelo a tres puntos. Enfrentamiento de parejas. Un hombre y una mujer en cada bando. La bestia lanza, queda corto, midiendo la distancia. Eliud lanzando por arriba del brazo. Aún no hay impacto, ahí está. Voló el primero y el rojo. Eliud, suelta. De nueva cuenta recoger. Solamente un tótem de diferencia. Lanza la bestia, cambia de objetivo. Y ahí cayó el primero. Hay que darle arriba la cabeza al tótem. De lo contrario, la base es ancha y pesada. Y el tótem se mantiene erguido. Le quedan tres a Eliud. Cuatro a la bestia. Es clave este miniduelo para evitar una prueba adicional de alto grado de dificultad. Ya se emparejó, ya le dio la vuelta a la bestia. La bestia ya se enrachó. Esa es la bestia que conocemos. Eliud, regresa. Lo puede acabar. Prepara, punta, fuego arriba. De nuevo. Apenas rosa. Tira a la bestia y falla. Y aquí es cuando Eliud se puede emparejar. Dos de un lado, uno de otro. Tira a la bestia y falla. ¡Venga, Eliud! ¡Venga, Eliud! ¡Venga! ¡Corre! ¿Cuántas veces chocaron este par de atletas? Tira pulido. La bestia se lo lleva. La bestia está de regreso. ¡Venga, Mati! ¡Venga, Eliud! ¡Venga, Eliud! ¡No! ¡Ven! ¡N-L-O-E-S! ¡Héroes, héroes, héroes! ¡Venga, su vez! ¡Venga! 1 a 0 está ganando el equipo azul. Los héroes adelante. Y ahora vienen a la pista. Mati Álvarez contra Steph Gómez. Preparadas. Tres, dos, uno. Hay que ver a Mati Álvarez en esta pista. El circuito donde se convirtió en campeona. El circuito donde cerró su fabulosa historia. Es una pista bien difícil por lo larga, por la cantidad de metros y por la cantidad de ejecuciones. Steph Gómez levantó la mano para estar en este duelo, en este mini duelo a tres unidades. Duelo sumamente corto, pero que va a tener injerencia directa en aquellos que pierdan la siguiente competencia. Atravesando la pirámide. Mati con un cuerpo de ventaja. Puente, sube y baja, tramo de velocidad y luego la rastrera. ¡Échale, échale! ¡Venga, venga! Steph apretando el paso, saliendo de rastrera. Luego pasando por el giratorio. Mati a punto de llegar a la zona de Manivela y se pueden emparejar. Gracias por acompañarnos, México. Estamos, sí, viviendo la semana uno del Hexatlón. Viene Mati. Prepárense para el espectáculo porque la antorcha humana también va llegando. Mati, de inmediato pasa cerca el segundo, muy abajo. Polsa de arena pesada. Y el tótem también lo es. Lanza Mati. Hay un poco de viento que sopla de lado a lado. Hay que limpiar la mesa. De lo contrario, no cuenta el derribo. Estef, lanza y pasa por el medio. Regresa Mati. A la línea. Lanzamiento. Va a apostar porque se caiga o por sacar ese tótem que quedó a medias. Pasa otra vez por el medio. Mati, dos derribos. Mati suelta por arriba. Estef, tiene los cinco arriba. Ya tumbó el primero. Mati va por dos. Estef ahora va por cuatro. Pero tú puedes, venga. Mati tiene tiempo, tiene oportunidad. Prepara. Visualiza y encontró la distancia. Y este también lo saque. Ella es Terminator. This is showtime. ¡Venga, Blancos! 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 Uno a uno, marcador. Héroes contra Titanes regresan a la pista. Eliud Pulido y David Juárez. ¿Listos? Tres, dos, uno. La bestia entregó el primer punto para el equipo azul en este mini duelo a ganar tres unidades. Así es que no tienes tiempo que perder. No hay margen de error. Es muy importante el mini duelo porque si llegas a perder la batalla larga, el duelo equipo contra equipo a diez unidades harías más ligera la prueba adicional para el equipo derrotado. Es una especie de seguro y al mismo tiempo ganas el mini duelo. Y si también ganas la siguiente batalla, la batalla larga, estarías haciendo mucho, muy complicada la prueba adicional para tu rival, para el equipo que termine derrotado. ¡La bestia! ¡Qué buen circuito! Aquí disfruta y aquí fluye David Juárez. Primer tiro adicional por un lado. El segundo se queda en el borde. El tercero apenas tambalea, pero no derriba. Eliud se quedó cerca en su primer intento. La bestia tumba uno a recoger del lado azul. Ya se deja ver Eliud Pulido. ¡Tienes una ahí! No hay tiempo que perder. Uno a uno marcador. Regresa la bestia. El gimnasta Yucateco. Apenas suave con el tiro, se queda ahí la bolsa de arena. Eliud ya le dio la vuelta. Se vuelve emparejar. La bestia va por dos. Eliud va por dos. Quien regresa se vuela. Así vean qué facilidad este joven yucateco. A la línea. ¿Con quién estás México? Rojos o azules. Eliud por uno. Eliud por uno. Bestia por dos. Bestia por uno. Eliud Pulido lo tiene. Dos a uno titanes. ¡Venga, Mati! ¡Venga, Mati! ¡Venga, Mati, Mati con su punto y puntería! Corre, corre, no le alcanzan los azules todavía. Ay, van a mi, van a mi, van a mi, van a mi con tu punto en bundería. Corre, corre, no le alcanzan los azules todavía. ¡Uh! ¡Venga, Martín! ¡Nomotivo! ¡Nomotivo! ¡Venga, Martín! ¡Bien! ¡Atención, México! Es mini match point para el equipo de Titanes. Dos a uno, marcador. Es duelo a solo tres puntos. Regresan a la pista. Mati Álvarez contra Steph Gómez. Preparadas. Tres, dos, uno. Ya no hay margen para el equipo azul. En caso de perder, tendría que verse obligado a ganar el siguiente duelo. La batalla larga. Diez puntos para evitar la prueba adicional. Y sobre todo para luchar por ese banquete de la victoria. Quédate con nosotros, México. El Hexatron, esta aventura. Cuarta temporada. Titanes contra Héroes apenas inicia. Y hemos regresado al circuito del río. Steph levanta la compuerta. Mati atraviesa ya la pirámide. Hay tres, cuatro cuerpos de ventaja para la mujer de Titanes. Para la campeona defensora, Steph, que ha regresado luego de que tuvo que retirarse la temporada anterior por una cuestión de enfermedad. Y por eso mismo levantó la mano para volver. Mati saliendo del colgante. Manivela frenada a levantar esas últimas vallas. Y luego hacer la transición mental para colocarte como lanzadora. Bolsas de arena para afuera. Y Mati, aquí viene el espectáculo. La mejor tiradora en la historia de esta aventura. Tres, cuatro. Mati, Mati, Mati. Cinco, perfecta. This is showtime. Gitares se lleva el mini duelo a tres puntos. Y ahora, quédate con nosotros, México, porque se viene la batalla. Equipos completos a diez unidades. ¡Venga, venga, vamos! ¡Dale, dale! Sí, México, aquí estamos en la primera semana del Hexatlón. En este momento iniciamos la prueba larga, la prueba a diez puntos. Equipos completos para acceder al banquete de la victoria. Pero atención, Héroes viene de perder el mini duelo a tres unidades. Por lo tanto, si el equipo azul cayera también en esta competencia, tendrían que ir a la prueba adicional. Y ahí tendrían que llenar de arena tres barriles. Así es que es importantísimo para los azules ganar aquí. Salen a la pista los primeros. Mau, guau contra Pascal, preparados. Tres, dos, uno. Pascal por primera vez enfrentándose al circuito del río. Sí, es la desventaja que enfrentan los hombres que no tuvieron la oportunidad de estar en la tercera temporada, pero al mismo tiempo vienen con todo el hambre y con toda la ambición. Será cuestión de unos cuantos días porque estos hombres y mujeres aprenden rapidísimo. El Hexatlón, si algo desarrolla, es esa capacidad de estar siempre observando, siempre analizando. Caída de Pascal, atraviesa la pirámide. Mau, guau, inexperto la temporada pasada. Tengel, el doble de acción mexicano, profesión peligro. A punto de salir del colgante. Se cuelga es un hombre que se divierte mucho en estructuras tubulares. Como trazador de parkour, va a tener tiros extra. Cinco tótems a derribar. Bolsas de arena para afuera. Pascal en la manivela. Pascal terminando el recorrido. Ya está uno por debajo. Mau, guau, visualiza y lanza. Conecta el segundo. Vean a Pascal, es un estupendo lanzador. También inicia el espectáculo. Ya se emparejó. Vean la técnica. El brazo en escuadra. Están iguales. Ya el circuito quedó atrás. Mau, guau. Le ven la mera cabeza al tótem. Va por uno. Responde, ma guau. Le falta solamente uno. Extrema derecha y lo tiene. Es el hombre mono. Uno a cero, titanes. Son titanes. ¡Venga, queridos! ¡Vamos de esta tierra! ¡H permícito! Hoy, México, hoy tus atletas compiten por el banquete de la victoria. Uno por cero gana Titanes, competencia a 10 puntos en la línea de salida. Se enfrentan Ana Lago contra Valery Carranza. Preparadas. Tres, dos, uno. Hay que ver a dos chicas que no conocen el trazado que se enfrentan por primera vez a él. Ana Lago, que fue la sensación en la primera campaña del Hexatron. Aquella temporada inolvidable en donde tú seguramente te enamoraste de este fabuloso viaje. Del otro lado, Valery, la atleta más productiva del equipo azul de los héroes. Mostrando estupendas habilidades, muy buena puntería. Juega como receptora abierta en el tocho en el fútbol americano para mujeres. Y también juega a la defensiva como córner o como safety. Defensiva profunda. Del otro lado, la campeona panamericana de gimnasia, Ana Lago. Multimedallista a nivel centroamericano. Y también a nivel panamericano en aquellos Juegos Inolvidables de Guadalajara 2011. Ana, qué rapidísima. Tremenda frecuencia de paso. Ahora, manivela. Y Ana va a tener un tiro adicional. Y va a ser importante para ella porque Valery es muy buena lanzadora. Melena Azul llega ya a la zona de lanzamientos. Hay que hacer un impacto a la cabeza del tótem con buena fuerza. De lo contrario, el objetivo se mantiene arriba. La base, la base es amplia y es pesada. Es una base circular. Ahí conecta el primero. Valery ya tiene uno abajo. Uno a cero está ganando en el global el equipo rojo. Ana responde y empata. Van por cuatro. Tira Ana. Lanzando por debajo del hombro. Se queda colgando uno de los tótems del lado azul. Tienes que limpiar la mesa y Ana ya se enrachó. Ana, bolsa de arena. Vuela, va por ello. Va por las bolsas la Regio Montana. Del otro lado de Torreón. Valery Carranza. Ese sí lo botó. Va por dos. Y uno de ellos que quedó colgando. Ana. Los dos de la derecha. Tira por arriba. Mide y lanza y lo bota. Va por uno. Ana con ventaja. Valery todavía por tres. Apenas lo rocia. Regresa. La leyenda de la primera temporada. A la línea. Puede acabarlo en halago. Pero el brazo se va cansando. Y lo tiene. Ana responde. Dos a cero rojos. Está muy bueno que eso pase. ¿Te tomas por abajo? ¿No te limo todo? O sea, y si uno te espera a que la empanada rebote, pues no vas a tirarlo. Pero con el cuento... No, eso no lo hiciste mal. No, es que ya, si eso no lo hizo Pascal. ¿Eh? Si me puede tirar ese río, pues si no, no lo tiro. No, es que no lo hiciste mal. Dos de los experimentados del Exetlon. Patrick Lolliger, figura de la segunda temporada. Estefano Orsini debutando, sí, en esta cuarta campaña. Pero son hombres mayores de 30 años y por eso también toda mi admiración para esos hombres que vienen a ponerse a prueba. Vean Estefano. En una forma física fabulosa. Demostrando estupenda velocidad. Empuja. Y ahora se va a meter en los tubulares de la pirámide. Y a la persecución Patrick Lolliger, 35 años de edad, el dos veces olímpico mexicano. Estefano tiene 32. Los dos casados. Estefano además es papá de dos niños. Y ya entra el tubular. Qué buena carrera está haciendo Estefano. Y sabe que tiene a un lado corriendo a uno de los grandes tiradores en la historia de esta aventura. Patrick Lolliger, el zurdo mexicano. El remero olímpico que se forjó allá en el canal de Cuemanco con el Club España. Estefano, aquí es donde tiene que afinar la puntería y encontrar el tiro, Estefano. Porque viene un hombre que se la sabe. Estefano tumba. Pero de inmediato se empareja a Patrick. El hombre que estuvo en Beijing 2008 y en Londres 2012. El hombre que sueña con representar a México en unos olímpicos de invierno. En esquí campo traviesa. Tres rojos arriba. Tres azules también del otro lado. Vuela demasiado la bolsa arena para Estefano. Lanza Patrick. Se va por en medio. Estefano va por dos. Patrick va por dos. ¿Quién lo gana? Patrick tira. Ha arrancado muy bien la temporada, Patrick. Va por uno. Estefano lo sabe. Tira y queda corto. Estefano otra vez en la mesa. Estefano tira. Y cayó. Patrick. Arriba. Patrick lanza. Lo bota y lo gana. Tres a cero, titanes. Tres a cero, titanes. ¡No! ¡No! ¡Éntrate! Y ahora México, en la línea de salida en este duelo a 10 puntos, la batalla por la escena de la victoria. Por los rojos, Gloria Murillo, por azules, finalista en la temporada número 2, Evelyn Guijarro, preparadas. Tres, dos, uno. La velocidad, el paso revolucionado de Gloria Murillo, corredora de 400 metros para los cigares de la Autónoma de Nuevo León. ¡Vale! ¡Vale! Licenciada en ciencias del ejercicio y también con maestría en gestión deportiva. Y ahora, de regreso en las tierras y en las playas del Hexatlón. Del otro lado, Sniper, una de las mejores tiradoras que he visto en esta aventura. Es un circuito muy peculiar con muchas maniobras. ¡Vale! 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 A muchos atletas por la cantidad de tubulares, maniobras, ejecuciones que hay que realizar, incluyendo esta pirámide. Atención que Evelyn batalló allá en la compuerta. Esperemos que se encuentre bien. Está lastimada. Evelyn trae un dolor importante. Está batallando mucho en la carrera. Pero mi respeto y toda mi admiración a estos hombres y mujeres que con todo y el dolor intentan terminar. Por eso son ejemplo, por eso son tan grandes, porque se crecen ante el castigo, porque resisten, porque no se vencen. Y ahí está Evelyn haciendo ya su propia carrera para poder terminar. ¡Venga, Evelyn! ¡Venga! ¡Fuerte! Y así son las mujeres mexicanas. Siempre, siempre luchan hasta lo último. Gloria en lo suyo. Gloria lanzando. Y cuidado, que esto podría terminar de otra manera incluso. Solamente un tótem derribado. Y esto puede motivar a Sniper. Sniper cierra ya con mayor fuerza. Y aquí viene, suelta el brazo con confianza, Sniper. Sniper lanzando recta. Ahí se ve la potencia de ese brazo derecho privilegiado de la lanzadora de jabalina mexicana. Y esto se empató. Gloria responde. Ya sintió la presión de su rival. Quedan tres rojos arriba contra cuatro azules. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelo, Evelyn! Y aquí puede emparejarse. Tira con confianza, con determinación abajo. Lanza a un lado. Los tiros de Gloria vuelan. Esto está empatado. Gloria cerca. Lo flota. Sniper lanzando recto. Tira y conecta. Sniper lo puede ganar. Ya tiene ventaja. Sniper echa un vistazo. Evelyn va por dos. Gloria va por tres. Gloria también forjada en las pistas de atletismo, pero más bien en la velocidad. En los relevos, Sniper. Sniper, 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 Sniper. Punto para los héroes. ¡Vamos! ¡Vamos! Es el tejido así y se ve como que te está afectando en la espalda. Entonces, ¿qué haces? ¿Para qué usen nada más las piernas y las mientas para allá? Mira, aprovecha. Ay, carmen. Estaba volando muy bien. Pero si cuando veas que uno no se te da, es el que está por hecho. Cámbiate a los que están dos. Y tienes dos chances de darle por lo menos a cualquiera de las dos. Ya abrí el puntaje, ahora sí ya vamos a empezar nosotros. De aquí para arriba, de aquí para arriba. Espero que nos levante. Venga, héroes. Sí, sí. De verdad. O sea, estamos pasando como si fuera cualquier cosa. O sea, ¿qué aprendimos de la lección de ayer? ¿No vieron cómo Ale daba el corazón y se mataba? ¿Vieron cómo ahorita Evelyn con la espalda lastimada y como sea, llegó hasta el final con las ganas que podía, con el cuerpo que podía y todo lo que podía para llegar hasta aquí? Y aquí tengo la mentalidad de darlo. Estamos llegando. Puede que estemos ganando ventaja y después en el tiro nada más no la damos. Atención, México. Evelyn Guijarro se encuentra en revisión médica. Pronto tendremos noticias luego de su carrera. Tres a uno el marcador. Titanes está con la ventaja por ahora. Pato Araujo se enfrenta a David Juárez, la bestia, un especialista en este circuito. Preparados. Tres, dos, uno. La bestia viene de competir en el mini duelo, así es que ya recorrió el circuito y eso le puede favorecer. Ya también lanzó Pato Araujo a ponerse a prueba por primera vez en esta pista del río. Pero Pato es muy inteligente, un hombre sumamente observador. Cuando no está compitiendo, siempre está analizando, siempre está observando. Y vean a la bestia. Probablemente el hombre más rápido en este circuito en toda la historia. Con unas habilidades fabulosas. Venga Pato, venga. La talla, las facultades le benefician muchísimo. Capitán Coraje va a tener que cerrar muy fuerte y sobre todo con los lanzamientos. Porque la bestia llega a zona de definición. Bien, el yucateco va a tener al menos tres tiros extra. Probablemente cuatro, ya derribó el primero. El segundo pasa a un lado. Se está acercando Pato Araujo. La bestia tiene ya dos de ventaja. Interesantísimo este duelo. Y ahora Pato suelta el brazo. Un hombre con un cañón en ese brazo derecho. Muy buena puntería. Mucha concentración y temple. La bestia va por uno. Quiere acercar a los héroes. La bestia lo hace tambalear. Recoloca y vuelve. Araujo por tres. La bestia por el último. Pasa por encima. Pato responde. La bestia de nuevo. Y aquí puede cambiar todo. Ya se emparejó. ¿Quién regresa primero? La bestia o Pato. Pato suelta a la bestia. Tira a Pato lo gana. Remontada de Capitán Coraje. ¡Ven, Pato! No. Nada de provocar tía, ven. Y esa la bestia. Vamos, vamos, vamos. executive. F in her, 4 por 1 marcador duelo a 10 puntos compiten ahora sudique rodríguez contra steve gómez listas 3 2 1 aquí vienen carril del encordado vallas abajo y luego plataforma giratoria sumamente inestable tienes que darle la vuelta salen prácticamente al parejo este conoce este circuito lo recorrió muchas veces la temporada anterior y ahí empieza a demostrar la confianza que tiene en el trazado conocer los circuitos es fundamental para que tu cuerpo vaya siendo memoria muscular y sepa dónde pisar cómo entrar cómo salir cuánto te tienes que agachar cuáles son los movimientos más económicos para desplazarte lo vimos con la bestia en el trazado anterior en la carrera anterior abrumando en el circuito aunque después pato araujo con una fabulosa exhibición de puntería este tratando de mandar el mensaje a su equipo no han podido ganar todavía una competencia 10 unidades aunque esto apenas comienza estos chicos se irán aclimatando particularmente los nuevos valores de la temporada este prepara el brazo y tira este viene de estar en el mini duelo a tres unidades ya probó la distancia y demuestra y conecta pero su y también ya tiene uno abajo este para recoger su de impacta su de tumba los rojos van por dos los azules van por cuatro y ahora la antorcha humana tira queda muy abajo cambia la técnica ahora por debajo del hombro su de su de con confianza su de apunta viene la velocista mexicana este parece bueno pero no derriba y lo tiene su de que rodríguez el quinto para titanes 5 por 1 marcador están ganando los titanes pero viene a la pista el campeón de la primera temporada del exatlón Ernesto Cáceres y se enfrenta a otro veracruzano él es también campeón campeón vigente el yud pulido preparados 3 2 1 esta pista le puede venir muy bien a Ernesto por su talla por su tamaño por su velocidad por sus capacidades como trazador de parkour de otro lado el yud a un hombre que se le viene muy bien las pistas donde hay mayor velocidad si algo tienes esa capacidad es un velocista natural sobre su canoa Ernesto que buena carrera el equipo de héroes necesita que Ernesto entregue este punto para que los rojos no se se paren ya por una diferencia tan grande batallando se alcanza a resentir el yud pulido ahí en la zona del puente sube y baja se alcanzó a golpear la mano y me parece que es la mano de lanzar y eso puede tener implicaciones ojalá y que no sea grave Ernesto con dos cuerpos de ventaja solo un tiro extra prepara punta a un lado del otro lado el yud empieza lanzamientos comienza ejecución derriba uno el yud derriba dos rosa del otro lado pero no derriba Ernesto ya lo tiene a recoger bolsas 5 por 1 marcador competencia 10 unidades por tener acceso al banquete de la victoria el yud a la línea Ernesto abajo hace tres años Ernesto se quedó con la corona ya están iguales ya están parejos así van por dos el yud lo puede acabar el yud lanza tiene bolsas de arena tira un lado regresa Ernesto por abajo encontrando la trayectoria el yud el de tux pambera cruz va a regresar primero prepara black panther tira un lado otra vez queda corto lanzamiento ese es bueno va por el último Bondo Black 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 Titan it all ah ¡Venga! ¡Venga! R-O-E-S R-O-E-S Estas son las tierras y las playas del Éxito en México. Es el duelo por el banquete. Por la cena de la victoria. Titanes gana 6 a 1. Carmelita Correa sale a la pista. Se enfrenta a Ceci Álvarez. Preparadas. ¡Venta, Carmelita! Tres, dos, uno. Ninguna de las dos conoce el trazado. Veremos quién puede descifrarlo de mejor manera. Ceci es campeona mexicana de Wushu, arte marcial chino. Del otro lado, la plus marquista mexicana. Salto con garrocha. Carmelita Correa. Zancada larga. Carmelita siempre elegante en la carrera. Del otro lado, buena frecuencia de paso de Ceci. Va a llegar primero a empujar a patear esa compuerta. Y ahora viene la zona de tubulares. Atrás queda la pirámide para la competidora azul. Carmelita Puente sube y baja. Dos cuerpos de ventaja para Ceci, pero Carmelita aquí está apretando. Buena recuperación en la rastrera. Salen prácticamente parejas. Titanes quiere la cena de la victoria. No quiere que el equipo azul genere confianza. A levantar esas últimas vallas. Pasa por debajo Ceci. Veremos quién puede adaptarse mejor al tiro. Viene Ceci. Lanza por abajo. Lanza con fuerza. Carmelita flotando el tiro. Carmelita por arriba. Ceci cambia la técnica. Aún se mantienen cinco tótems por encima. Ya cayó el primero. Rojos con ventaja. Marcador dominante para el conjunto de Titanes. Carmela tiene dos. Va por tres más el lado rojo. Ceci es clave el aprendizaje. El aprovechar cada carrera, ganes o pierdas, para aprender rápido. Carmelita, qué bien. Y Carmelita quiere el punto. Se queda. Todavía va a tener que ir a derribar. Tiene que limpiar la mesa y lo consiguió. Carmelita. Punto Titanes. ¡Vamos! 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 Titanes. Titanes está ganando siete por uno sobre los héroes. Ahora viene Aristeo Cázares a la pista. Se enfrenta al hombre de la remontada de esta semana, Patricio Razo. Preparados. ¡Tres, dos, uno! Una de las grandes historias de esta semana uno del Hexatlón. Patricio Razo en el duelo de eliminación, viniendo atrás, mostrándonos su corazón competitivo para quedarse, para garantizar su lugar en el Hexatlón. ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Y él puede hacerlo. Irán ganando confianza. Poco a poco, carrera, carrera, lanzamiento a lanzamiento. Aprovechando su habilidad como gimnasta, Patricio Razo de la Ciudad de México. ¡Qué manera de embulsarse de salir de la pirámide! ¡Pero aquí viene! ¡Como le gusta a Aristeo Cázares! ¡Que le den pelea! ¡Es un hombre que disfruta cuando lo llevan a límite! ¡ mensen! Hasta la cara de la estallación, equilibrio. Quedó colgando Patricio. Se levanta de inmediato porque los gimnastas mexicanos están acostumbrados a eso y mucho más. Estupenda carrera. Y ahora a definir con lanzamientos. En la línea. Apunta Patricio y tumba. Aristeo responde. Qué manera de lanzar de Aris. Cayó el tercero. Aristeo cambia posición. Tira, tira, tira. Strike cantado y ponchado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuidense al lado y acá. Pero si te... ¿No te pasaste al hombro? No, yo pensé que se había pegado aquí. Yo pensé que te ibas pegando al hombro. No, aquí está. No hay problema. ¡Vamos, Ame, vamos! ¡Vamos, Ame, vamos! se enfrenta a Melisa Limones. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Hay que ver a estas dos chicas. Una velocista de Zacatecas, Zacatecas, Melisa Limones. Entrenada en los 400 metros. Y también corredora. Que ha representado la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y Pame, del otro lado, futbolista profesional que regresa. Tras una estupenda temporada en la anterior. Una campaña donde aprendió muchísimo. La veo enfocada, la veo motivada, la veo certera, la veo muy metida en la competencia. Melisa Limones saliendo primero. Aquí es donde ya no tienes nada que perder. El equipo azul está cayendo. Ocho puntos contra uno. Hay que convertir todo esto en aprendizaje. Si la remontada se ve lejana, hay que intentarla. Y sobre todo aprender. Ensayar, entrenar. Porque pronto se vienen batallas muy importantes en este ciclo. ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Pame! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Venga, Pame, vengan! ¡Aquí a la derecha, a la derecha! ¡Pame! Melisa a tirar primero. ¡Pame sacando bolsas! ¡Melisa rosa, pero no de arriba! ¡Vuela y conecta, Melisa! ¡Pame! Pasa por un lado. ¡A punto de caer un tótem azul! ¡Abajo, Pame! ¡Nuevo intento de Melisa! ¡Ya va! ¡Quiere entregar el punto! ¡Además... ¡Esa es, esa es, esa es! ¡Del otro lado, Pame cambia la técnica! ¡Tirando por arriba! ¡Conecta! ¡Va por cuatro! ¡Del otro lado hay tres arriba! ¡Pame con cuatro arriba! ¡Se está pasando! ¡Tiene que encontrar la dirección! ¡Ahora de lado! ¡Melisa! ¡Ese se quedó apenas ahí! ¡A medias! ¡Va por dos! ¡Tienes que limpiar la mesa! ¡Esa es, Pame! ¡Pame derriba! ¡Tres rojos arriba! ¡Dos azules de por medio! ¡Melisa lo puede hacer! ¡Tira! ¡La de Zacatecas se está pasando cerca! ¡Del otro lado! ¡La chica que creció en Monterrey, Nuevo León! ¡Ex jugadora de Rayadas! ¡Lanzando! ¡Se está pasando! ¡Le está sobrando! ¡Altura! ¡Pame conecta! ¡Se emparejan! ¡Y todo puede pasar! ¡La rozaste, Pame! ¡Y ahora, Melisa! ¡Buscando trayectoria! ¡Pame lanza de arriba! ¡Va por uno! ¡Solo uno! ¡Responde Melisa! ¿Quién lo gana? ¡Pame o Melisa! ¡Pame tira! ¡A un lado! ¡Pame intenta! ¡Y Pame lo gana! ¡Punto para Titanes! ¡Pame! ¡Pame el película! ¡Pame la micé! ¡Pame zincirle! ¡Pame la micé! ¡Pame la micé! ¡Pame la碗! ¡Pame la micé! ¡Pame la micé! ¡ives Gracias por ver el video. Es match point múltiple para los titanes. Competencia, 10 puntos. Eso está 9 a 1. Compiten Patrick Lolliger contra Patricio Razo. Preparados. 3, 2, 1. Patrick Lolliger con la gran oportunidad de cerrar de forma brillante una competencia de gran dominio para el equipo rojo. Patricio Razo viene creciendo. Me gustó mucho lo que vi en el duelo de eliminación en donde era el más presionado y aún así ejecutó en el momento oportuno para quedarse con nosotros en el Exet-Log. Y Patricio se ha visto bien el día de hoy, aunque se enfrentó a Aristeo Cázares y Aristeo lanzó de forma perfecta. Pero vean qué bien Patricio. Patricio sacando ventaja sobre un hombre de gran corpulencia como Patrick Lolliger. Uno de los más altos de esta cuarta generación. En la rastrera, Patrick del otro lado. Ya en manivela, Patricio. Pero Patrick anda muy fino, muy certero. Con un estupendo físico, 35 años de edad y un ejemplo a seguir en lo que a corpulencia y forma física se refiere. Patricio ya votó el primero y Patrick le va a pelear. Son dos para los azules. Patricio lanza por arriba. Viene el zurdo. Patricio va por dos. Patrick tiene cinco arriba. Va afinando el tiro y ya lo encuentra. Y cuando Patrick encuentra el tiro y la distancia, esto se pone de puro nervio. Patricio por el punto. Patricio por una. Patricio pasa a un lado. Patrick vuelve. Patricio lo tiene y entrega. ¡Eso! Ahí está Patricio, raso para héroes. ¡Vámonos! ¡Vámonos, rojos! ¡Vámonos, rojos! ¡Eso listo! ¡Vámonos, rojos! ¡Vámonos! ¡Estoy alejando! Segunda oportunidad de Match Point para el equipo de Titanes. 9 a 2, el marcador regresa ahora. Carmelita corre a la pista. Se enfrenta a Steph Gómez. ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Corre, Steph! Oportunidad ahora para Carmelita de cerrar esta ejecución dominante de parte del equipo rojo que ha tenido en la semana. ¡Fabulosa! Así está arrancando, poniendo toda su experiencia al servicio de esta aventura. Pero Steph Gómez está en la pista. Y si alguien lucha, si alguien se entrega, es la campeona de Jiu-Jitsu brasileño. La mexicana es Chiapaneca. Steph Gómez, pero se entrena. Ya ha vivido en Puebla muchos años. Del otro lado, otra Chiapaneca. Carmelita, saltadora con garrocha. Dos cuerpos de ventaja ya para Steph. Steph sabe que necesita unos tiros adicionales para poder llegar, medir distancia, afinar. Y recordando que el equipo que caiga derrotado aquí va a tener que enfrentar una prueba adicional. Si pierde héroes, si pierde azules, tendrán que llenar tres barriles de arena. Steph a tratar de dar pelea, de alargar esto, de ganar confianza, de mandar el mensaje, de encender una pequeña chispa que pueda convertirse en un fuego. Nada para nadie todavía. Carmelita tumba el primero. Viene de ganar. Los rojos se contagian unos a otros. De buena vibra, de buena energía. Estupendo apoyo en el equipo. Y se van pasando. Esa estela ganadora. Tres a tres. Tres tótems arriba. Responde Steph. Aquí viene Carmela. Lo tiene. Van por dos. Y en derriba. Carmelita tira. Es situación de match point. Lo puede acabar y vuela. A recoger. Steph a tener oportunidad. Steph a regresar primero. Atención México. Tira Steph Gómez abajo. Carmelita lanza arriba. Steph por dos. Carmelita se acabó. Titanes se va al banquete de la victoria. Melita, vengan Melita. ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! 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 ¡Todas, todas, todas! ¡Eso que es Melinda! ¡Eso! ¡Bien! ¡Aquí está muy bien! ¡Eléctrica, mi luna! Atletas del Hexatlón, el éxito es ir de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de caída en caída, sin perder el entusiasmo. Y si en algún momento tienes que caminar atravesando una tormenta, si en algún momento tienes que caminar por el infierno, no te detengas y solo sigue avanzando. Con palabras de Winston Churchill, uno de los grandes líderes del siglo XX, es como cierro esta competencia y como saludo al equipo que ha conquistado el banquete de la victoria. ¡Ellos! ¡Ellos son rojos! ¡Y ellos son titanes! Héroes, les anuncio que su compañera Evelyn ha sido llevada al hospital para una revisión médica más profunda y descartar cualquier tipo de lesión importante. Pronto tendremos noticias y confío en que Evelyn se encuentre en buenas condiciones. Patricio, han sido horas trepidantes para ti. Primero diste una gran muestra del corazón competitivo que tienes remontando en el duelo de eliminación y hoy luchando, entregando el punto ante grandes rivales. ¿Cómo te estás sintiendo? Y sobre todo, ¿qué mensaje le puedes transmitir a tus compañeros? ¿Por qué ustedes tienen todo el talento que necesitan para triunfar aquí? Así que, pues, creo que el mensaje más importante que podría decirles es que se puede, como les dije. O sea, si uno hace el punto, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Y creo que lo que le quiero transmitir a todos es, o sea, de verdad, dejen el corazón, dejen el cuerpo, dejen el alma, dejen todo por esto. No significa que vaya a salir siempre. Puede fallar, puede ser cierto. Tenemos a unos titanes enormes, no solamente por el nombre, de verdad, son titanes nuestros contrincantes. Pero si no damos todo, no estamos dando nada. Me encanta el mensaje, Patricio. Yo te vi crecer de forma extraordinaria del duelo de eliminación a esto que estoy observando. Porque ese es el poder del hexatlón. Tiene un efecto en el espíritu humano que te hace crecer, que te enciende, que te enciende el alma. Ahora, contagia a tus compañeros de esta fuerza, porque ustedes tienen todo lo que necesitan. Gracias, Patricio. Gracias. Héroes, sé que ha sido una semana, una primera semana muy dura, muy complicada. Pero no permitan que esto, que este inicio merme su ilusión. Están enfrentando una fuerza superlativa. Pero el deporte, el deporte está lleno de historias como estas, de equipos que aparentemente no tienen esa fuerza y que terminan conquistando campeonatos. De conjuntos que crecen, que se unen, que se vuelven aliados y que terminan venciendo a los que parecen invencibles. Ustedes son un equipo donde hay seleccionados nacionales, donde hay gente que ha representado a México, donde hay campeones mexicanos. Ustedes tienen todo en su interior. Aquí también hay semifinalistas del Hexatlón. Así es que venga, yo confío en ustedes. México confía en ustedes. Sus familias confían en ustedes. México los quiere ver luchar. Y México los quiere ver triunfando en estas tierras y en estas playas. Mañana, mañana será otro día. Hoy tendrán que ir a enfrentar esa prueba adicional. Úsenla para sacar su coraje. Úsenla para purificarse por dentro. Y yo seré el primero en estar apoyándolos, al igual que a todos aquí, el día de mañana. Los admiro y los quiero. Gracias, héroes. Sí, México, aquí están tus atletas. Aquí están también sus historias. Gracias por estar ahí, porque tú eres donde quiera que te encuentres quien le da sentido a todo esto. Así que mañana te necesitamos. Y si el cielo lo permite, México, si el cielo lo permite, volveremos a encontrarnos. Gracias, México, y hasta siempre. ¡Qué agradece! ¡Gracias! ¡Gracias!